hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles amigas en esta hora las invitamos a este bordado este le vamos a poner por nombre este bordado tres rosas ya que son tres la este el gusto de ponerles el nombre es para así poder reconocer los vídeos verdad y este y así hallar más fácil ahorita estamos haciendo trabajando la mitad de la hoja con este verde y luego vamos a poner otro verde más claro aquí deslizando nuestra aguja de un extremo al otro ya si usted no puede pues hágalo por mitad y les invito amigos ustedes si ya están haciendo todos los trabajos que lleva el bordado si ya ustedes lo dominan y tienen que se les dé su reconocimiento manden su trabajo para nosotros publicarlo y así animar a todas las que nos siguen que nos hacen el favor de seguirnos a nuestros vídeos para que también se animen y pues empezar a abordar y así este es una bonita motivación para ellos y pues ya entregarían a su reconocimiento así de que ahí les encargamos y ya ustedes ya empiezan a abordar ya dominan varias juntas juntas pues en buena hora manden sus vídeos de sus trabajos para mandar su reconocimiento y los que quieran publicidad pues díganos también y ahorita ya estamos trabajando con un hilo verde claro marca iris no son de seda y este para que haga resaltar nuestro trabajo así vamos a estar haciendo todas nuestras hojas vamos a empezar a dice ver ya tenemos que hacer este hilo cada rato se revienta y hay que volver a saltar poco a poco vamos a ir bordando nuestra hoja les digo que este hilo cada rato se rompe pues ya dejamos de sufrir con nuestro hilo marca iris y ahorita ya le pusimos el butter man para para empezar a abordar este nuestra rosa color naranja vamos a tratar de meter dos colores por eso lo vamos a bordar así nos podemos regresar siempre trataremos de que nuestra rosa como va a llevar dos colores hacia un lado lleva una forma y luego hacia la otra aquí delgadito para que cambiemos de hilo y vamos a poner otro hilo a esta naranja pues aquí vamos a empezar con este otro color más bajito nuestro hilo marca circo este hilo y el butter man no se encuentra en parisina y moda tela no sé si en las mercerías también ya lo estén vendiendo verdad pero de seguro en moda tela y parisina y los encuentran tal vez también el hilo modi verdad que es este un cono más grande esos son ovillos más pequeños aquí tenemos que que bordar todo completamente para que quede nuestra rosa muy bonita vamos a tratar de rellenar bien vamos a meterlos a la parte de aquí nos vamos a regresar un poquito y vamos a meterlos un poquitito aquí que nos quede bien extendido nuestro bordado que no nos quede muy amontonado yo veces cuando estoy así bordando siento como si estuviera dibujando me fascina ver esos colores así y ya ven amigas lo rápido que es el bordado anímense amigas a bordar yo con mi máquina que hace ruido como el tren cuando pasa por mi colonia pero un día vamos a cambiar ese pedalo bueno aquí vamos a poner otro color le encaminamos un poquito para empezar a bordar y vamos a hacer una especie de macizo o relleno como ustedes lo quieran nombrar muy bien pasamos al otro también hacemos lo mismo le encaminamos vamos a hacer el centro aquí lo que vamos a hacer vamos a hacer este un palito muy bien ahora vamos a ir a la parte de acá y le vamos a hacer tres vamos a pasar hasta esa otra aquí le vamos a hacer un adornito a este palito también a este otro pasamos al siguiente pasamos al siguiente vamos hasta acá vamos hasta acá vamos hasta acá Cualquier detallito que le hagamos a nuestras flores o a nuestras rosas, lucen diferentes. Y como ven, amigas, vamos a cambiar hilo. Pusimos un color tinto para que le de más vida a nuestro trabajo y así se vea más poqueto. Vamos a meter la aguja y vamos a dar vuelta a nuestro barro. Y para las que apenas están empezando, amigas, si no les sale muy bien su bordado, no se preocupen. Todo es con la práctica, ¿verdad? Ustedes si son insistentes, van a empezar a bordar muy bonito. Que no se me desesperen. Vamos a hacer los botones y enseguida esta hoja. Aquí sí. Es un botón muy pequeño. Muy bien, vamos a cambiar hilo para hacer el otro. Cambiamos hilo. Vamos a hacer este otro botón. Muy bien. Ya quedamos así. Pues aquí estamos tratando de ponerle alrededor. En todo el contorno le estamos poniendo negro para que resalte más nuestra rosa. Nuestra rosa azul. Vamos a darle la vuelta. Hacemos un bordado muy finito. Ya me subí arriba. Es que este hilo se me atora por acá. Y luego tiende a salir el hilo de abajo de la bobina, pero ahorita lo vamos a cubrir. Vamos a hacer muy despacito para que no se nos desacomode. Y así realza más nuestra rosa. Esto lo que vamos a pasar a hacer es el encierro. A mí me gustan todos esos trabajos que lleven un encierro porque le da más presentación a nuestros trabajos. Como una especie de cuadrito y lo encaminamos. Y de nuevo otro cuadrito. Si ustedes no pueden hacerlo así a pulso, pues pueden dibujarlos, ¿verdad? Ya. Pues amigas, es la forma que queda nuestro bordado. Tres rosas. Espero que les haya gustado. Ay, crack, aquí me hizo falta. Voy a terminarlo. Y pues es todo y espero que les haya gustado y les animo a bordar, amigas. Y suscríbase. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete.